... Necesitamos este tipo de presencia, porque afianza mucho nuestro trabajo, apoya mucho nuestro trabajo y además nosotros podemos transmitirle, no solamente a través nuestra, sino a través de autoridades de otras instituciones o de los gobiernos provinciales y los mismos productores, qué trabajo se está haciendo y cómo se está haciendo. Venimos trabajando hace un tiempo con Senasa, es un objetivo que nos proponemos, a partir del año pasado hemos quedado a cargo de un matadero que está en la zona de La Puna y en donde creemos que hay un gran potencial de desarrollo de una carne poco conocida por los argentinos, pero muy demandada en los mercados internacionales, como es la carne de camélido y creo que ese matadero que el presidente nos ha expresado el acompañamiento puede llegar a ser muy importante, no solamente para el posicionamiento de esta carne en el mundo, sino también para el desarrollo de nuestros productores, para el desarrollo de industrias relacionadas, de chacinados y de otros productos derivados, que seguramente van a generar empleo en una zona como La Puna, que siempre ha sido una zona por ahí castigada y que encuentren este tipo de cadenas que son especiales, que no están en otros lugares del país, la posibilidad de generar un desarrollo importante y de obviamente llevar trabajo, que es lo que más necesitamos hoy en todas las regiones del país.